¡Hola! ¡Hola! José Sáenz de Abre y Te saluda directamente desde Universal English Academy para presentarte la frase del día de hoy. La frase del día de hoy es para aquellos que les gusta mandar o que tienen que mandar en el trabajo. Si es que tú eres uno de ellos, esta frase es para ti. Listen to this. La frase se titula, I need you to, y significa necesito que tú. Necesito que tú hagas esto, que tú hagas el otro, ¿verdad? So, necesito que tú. Uno de los posibles complementos sería, finish everything, que termines todo, work overtime, que trabajes tiempo extra, help me, que me ayudes, help him, que le ayudes a él, help her, que le ayudes a ella. Déjenme hacer un espacio aquí, un comentario acerca de la palabra him y la palabra her. La palabra him, al pronunciarse junto con el verbo help, se pronuncia de esta manera, help him, y la palabra her, helper. So, sería, help him, helper, help him, helper. ¿Ok? So, la siguiente sería, do it again, hazlo de nuevo, hurry up, que te apures, be quiet, que guardes silencio. Entonces, el complemento sería de la siguiente manera, I need you to, finish everything, necesito que termines todo, I need you to, work overtime, necesito que trabajes tiempo extra, I need you to, help me, necesito que me ayudes. Entonces, I need you to, help him, necesito que le ayudes a él, I need you to, help her, necesito que le ayudes a ella, I need you to, do it again, necesito que lo hagas de nuevo, I need you to, hurry up, necesito que te apures, I need you to, be quiet, necesito que guardes silencio. Ayúdame a pronunciarla o acompáñame a pronunciarla en la frase completa. ¿Ok? La frase completa sería de esta manera, I need you to, finish everything, I need you to, work overtime, I need you to, help me, I need you to, help him, I need you to, help her, I need you to, do it again, I need you to, I need you to, hurry up, I need you to, be quiet, I need you to, be quiet. Practícala para poder decirla de la siguiente manera, I need you to, finish everything, I need you to, work overtime, I need you to, help me, I need you to, help him, I need you to, help her, I need you to, do it again, I need you to, hurry up, I need you to, be quiet. Si notaron algo en particular Algo que les voy a decir Esto es parte de un secretito En la parte de la pronunciación Especialmente en frases como estas En inglés es muy común Es muy común Que la letra T Muchas veces se escuche Como una R Si Ahí por ejemplo Ahí está el truco Ahí está el truco para pronunciarla De una forma un poquito más Se podría decir fluida Se escucha que es rápido Pero no es rápido Sería R Mira, escucha la pronunciación Escucha la diferente pronunciación Que sería diciéndola T Y diciéndola R Por ejemplo T sería I need you to finish everything Se escucha bien, ¿cierto? Pero escucha como se escucharía Si dijese con la pronunciación R I need you to finish everything I need you to finish everything I need you to finish everything La siguiente sería I need you to work over time O I need you to work Vamos a practicar esta parte De la pronunciación de la T y la O Pronunciándola con R Pero solamente con el verbo ¿Ok? Para que así en algún momento Si tú ya te sabes otros verbos Los puedas combinar Con esta frase tan útil Y tan común que es En el idioma inglés Esto sería Finish I need you to finish Work I need you to work Help I need you to help Do I need you to do Hurry I need you to hurry Be I need you to be Una vez más I need you to finish I need you to work, I need you to help, I need you to do, I need you to hurry, I need you to be. Practicala varias veces, no es difícil, recuérdate, T-O o T-O se puede pronunciar through, ¿ok? Así es de que practicala hasta que la digas de esta manera, I need you to finish everything, I need you to work overtime, ¿ok? So suerte, suerte, recuérdate que solamente es cuestión de práctica. Y bueno, antemano, quiero agradecerte por los likes que nos has regalado en esta página, y bueno, también invitarte a nuestra página de YouTube, English Universal Academy, en la cual voy a estar posteándote así truquitos como estos, que en algún momento uno cree que el inglés es rápido, pero no es rápido. Para eso tiene un chiste, y ese chiste te lo voy a contar ahí. Así es de que suerte, y muchas gracias por todo, nos vemos, hasta luego, bye bye.